La contingencia del Centro de Operaciones de Emergencia para la temporada ciclónica, el plan de huracanes, se encuentra activado y por ende el de todas las instituciones que lo conforman. El Centro de Operaciones de Emergencia, vuelvo y les repito, se activa en este momento a su máxima expresión y le pedimos a la población no descuidarse. Estar, vuelvo y les repito, conteste con los llenamientos que emanen de esta entidad. San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo, que el centro de ese sistema estaría entrando al territorio nacional. A partir de ese modelo de trayectoria y esa perspectiva de que el sistema, el centro entre por ahí, es que se han, los modelos de precipitación se han acoplado, indicando que vamos a tener más acumulados de lluvia de lo que se tenía previsto hasta días anteriores.